Bien, estamos aquí en Radio Nacional y con una visita de lujo, vamos a entrevistar y charlar con Juan Manuel Zapata. Hola Zapata, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los oyentes de Radio Nacional? Bien, gracias por venir acá al programa Zapata. ¿Eh? Gracias por acercarse aquí al choico urbano. ¿Eh? Yo siempre lo... escucho, me gusta mucho el programa, quería venir por acá a hablar un poquito, yo soy Zapata, si no la gano la empato. Me gusta también que aproveche el buen humor para estar con nosotros. Que aproveche el buen humor para estar con nosotros. Ah, ¿no? Siempre tengo el buen humor, así que levantaré, me levanto y canto. Me suena medio Verdaguer también, que quiere que... Zapata, ¿mucho camino bajo sus suelas? Mucho camino recorrido, Clemente me decían también en una época. ¿Por qué? Por la jeta. Si ahora es que lo veo. ¿Algunas palabras para acá, para Marcos y para Mauro? Sí. No me queda más que decirle que lo escucho siempre, me gusta mucho el programa, la ponencia de Zapata, si no la gano la empata. Gracias Zapata, hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Saludos a todos los chayquianos, invítenme a comer algún día, algún asado, alguna ensalada. El último asado no lo invitamos porque estaba hecho en azuelas, lo decimos. Bueno, como verás, pocos dientes, mucha lengua. Zapata, ¿cuál decías Zapata?